En qué momento de la vida te he dejado de gustar Ya no me besas como antes, te parezco uno más Algunas noches me pregunto si me has dejado de amar Amor, no quiero ser pesado, pero me hace mucho mal Entiéndeme, te pido explicación ¿Por qué me estás matando y destruyendo la razón? Ya me cansé, no quiero insistir Es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí Te alejas más de mí Te alejas más de mí Tu corazón tiene paredes que no puedo destrozar Yo sé que nada es para siempre y no lo quiero aceptar Por favor, no pienses que lo nuestro ha sido Una coincidencia, algo sin sentido Un amor fallido, que se va al olvido Algo que da igual, que termina mal Entiéndeme, te pido explicación ¿Por qué me estás matando y destruyendo la razón? Ya me cansé, no quiero insistir Es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí Te alejas más de mí Te alejas más de mí Por favor, no pienses que lo nuestro ha sido Una coincidencia, algo sin sentido Un amor fallido, que se va al olvido Algo que da igual, que termina mal Entiéndeme, te pido explicación ¿Por qué me estás matando y destruyendo la razón? Ya me cansé, no quiero insistir Es que cuando me acerco, no te alejas más de mí Te alejas más de mí Te alejas más de mí No te alejes más de mí No te alejes más de mí Tu alejes más de mí No te alejas más de mí Gracias por ver el video.